hola genuinos jesús dijo muchas cosas a la multitud que le seguía entre estas se encuentra un llamado muy específico que a los discípulos y a toda la multitud que estaba a su alrededor se detuvieron para tomar una decisión referente al llamado que hizo hoy sabremos qué significa llevar la cruz de jesús pero antes de iniciar queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que no te pierdas de nuestros contenidos cuando jesús llevó la cruz hasta el gólgota para ser crucificado nadie estaba pensando en la cruz como símbolo de una carga que había que llevar para una persona en el primer siglo la cruz significaba una sola cosa la muerte de la forma más dolorosa que los seres humanos podrían tener el ser crucificado era señal de que esa persona era un criminal una persona que se merecía la muerte fría de una manera cruel una cruz romana era considerada como una obscenidad para el mundo del primer siglo esta forma de pena capital estaba reservada sólo para los criminales más despreciables contra el imperio romano en el mundo antiguo una cruz era la forma de ejecución pública más temida la biblia dice en mateo capítulo 16 verso 24 entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame aquí está jesús diciendo a sus discípulos y a esta multitud que aquellos que lo seguirían deben tomar su cruz esas palabras tan específicas sacudieron la sensibilidad de aquellos en la multitud cristo quería mover su pensamiento tenía la intención de penetrar en su conciencia no importa quiénes fueron o lo que sea que hayan hecho fueron invitados por jesús para responder a esta apelación este versículo incluye a cualquiera y a todos en la multitud independientemente de su origen social sin importar cuáles hayan sido sus fallas morales todos fueron invitados por este llamado a seguirlo jesús abrió de una manera impresionante la puerta que daba acceso al reino de dios las puertas del cielo se desbloquearon para permitir a todos los que vinieran a ganar la entrada esta misma invitación abierta de jesús fue extendida muchas veces él dijo entra por la puerta angosta esta invitación es amplia en su alcance todos los que lo escuchen deberían venir a la vez no importa cuán lejos esté de dios la vida de una persona todos están invitados por cristo a venir a él jesús te recibirá no importa de dónde vienes en la vida no importa cómo has vivido en el pasado no importa cuán pecaminoso sea tu presente jesús es el gran médico del alma él no ha venido al mundo para aquellos que estén bien cuando jesús invitó a la multitud a venir tras él él no estaba hablando en términos literales él no estaba requiriendo que estas personas tomaran medidas físicas a lo largo del camino polvoriento sobre el que se caminaba jesús está hablando en términos metafóricos el significado era que la multitud tomara un paso decisivo de fe dentro de sus corazones el llamado era venir a él por su fe no por sus pies ahora bien dos mil años después los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación perdón gracia y amor pero en los días de jesús la cruz representaba solamente muertes tortuosas puesto que los romanos obligaron a los condenados llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión llevar su propia cruz en aquel tiempo era símbolo de vergüenza todas las personas que lo veían lo discriminaban por el hecho de llevar una cruz encima por lo cual toma tu cruz y sígueme significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a jesús lo mismo sigue siendo cierto para todos los que seguirían a jesús hoy llevar una cruz es necesario para cada persona que vendría tras él nadie puede seguir a jesús y continuar viviendo de la misma manera que antes en este llamado de entrega absoluta jesús continúa diciendo porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo el cristianismo es costoso el evangelio es claro querer ser fiel y vivir un cristianismo de supermercado donde sólo se elige lo que conviene es una contradicción el seguimiento de cristo es para tomarlo en serio sin pretender acoplarlo a los caprichos personales por muy atrayentes que puedan ser el cristianismo tal y como el evangelio lo demuestra se debe vivir con coherencia lamentablemente hoy en día existen muchas doctrinas contrarias al evangelio como lobos disfrazados de corderos y buscan engañar a los cristianos con ideologías y aplicaciones engañosas disfrazadas de caridad de humildad de ahí todas aquellas corrientes liberacionistas que tanto daño han causado a la fe de muchas personas recordemos siempre que jesús en sus enseñanzas nos demuestra el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación no pensemos que por quitarnos la cruz con algún método el cristianismo o la vida misma será más fácil un verdadero cristianismo sin cruz no existe genuinos debes de salir de la multitud para seguir a cristo debes viajar por este nuevo camino debe haber una voluntad de ir a donde sea que jesús te envíe debes hacer lo que él te llame a ser o no puede ser su discípulo el compromiso de tomar la cruz es a diario genuinos que significa para ti llevar la cruz déjanos tus comentarios hasta un próximo vídeo y